Comisión, señorías, letrados, personal de la casa, en primer lugar, muy buenos días y muchas gracias. El futuro no va a ser dominado por aquellos que están atrapados en el pasado. Una frase de Billy Brand que a todos les será familiar. Hoy presentamos unos presupuestos que miran al futuro y lo hacen con optimismo, convirtiendo los retos en grandes oportunidades para hacer una mejor región de Murcia, pero sobre todo para incidir contundentemente en aquellos aspectos que son prioritarios para nuestra región. Promover la educación de calidad, que aproveche y desarrolle al máximo el talento de nuestros escolares, invertir acertadamente y con la máxima eficiencia en nuestras universidades para que de ellas salgan jóvenes cualificados y con actitud emprendedora, generando oportunidades de empleo y autoempleo en nuestra sociedad. Pero antes de pasar a abordar el examen de estas cifras para alcanzar estos objetivos, permítanme manifestar mi agradecimiento y mi felicitación al trabajo de esta comisión, esta comisión de la Asamblea Regional que viene realizando una labor encomiable de control e impulso a la acción de Gobierno. Permítanme, presidente, que les felicite y reconozca en nombre de este equipo la labor incansable que hacen en estos días y durante todo el año y todo el periodo de sesiones. A continuación, también voy a aprovechar para presentarles a quien forman parte del equipo directivo de la consejería y que me acompañan, el secretario general, Manuel Marcos Sánchez, el director general de Recursos Humanos y Calidad Educativa, Joaquín Buendía, la directora general de Centros Educativos, María Dolores Valcárcel, la directora general de Formación Profesional y Enseñanza de Régimen Especial, Marta López Briones, la directora general de Ordenación Academia y Atención a la Diversidad, María Begoña Iniesta, el director general de Universidades, Luis Javier Lozano y, en el área de Empleo, el director general de Trabajo, Fernando Vélez y el director regional del Servicio Regional de Empleo y Formación, Alejandro Zamora. Señorías, este equipo que presenta unos presupuestos sabiendo que la persistencia de la crisis, aunque con indicadores que no hacen ser optimistas respecto a la cooperación también afecta a estas cifras que hoy exponemos en esta comparecencia, ya que nos obligan a ser más eficientes, austero y marcar prioridades con criterios realistas, lo hacemos con ambición y con un alto nivel de compromiso. No podemos abstraernos del escenario tan complicado en el que hemos de movernos, por supuesto que no, en el que, fundamentalmente, la exigencia del cumplimiento del objetivo del control del déficit condiciona a lo que hoy presentamos. Pero, sin embargo, tampoco renunciamos a objetivos alcanzables y, como decía antes, no exentos de ambición. La peor decisión es la indecisión. Desde el Gobierno regional, desde la Consejería de Educación, Universidad y Empleo, hemos acometido la elaboración de los presupuestos para el próximo año desde una perspectiva objetiva, clara y realista, conscientes de la situación global de Europa, pero priorizando donde estamos convencidos que es necesario hacerlo para provocar el cambio decisivo de tendencia en nuestra economía, invirtiendo en medidas educativas, universitarias y fortaleciendo el fomento del empleo, con las que, sin ninguna duda, saldremos reforzados. Quiero resaltar hoy y en las actuales circunstancias, con mayor énfasis, si cabe, que un buen sistema educativo constituye un instrumento clave para el progreso, el desarrollo y el bienestar social. Por ello, debemos proclamar, una vez más, que una coyuntura como la actual supone el mejor momento para racionalizar, reinventar y apostar por la educación como motor de cambio social. Es fácilmente comprensible por qué hablamos de su trascendencia y por qué los gobiernos han de estar comprometidos con ella, como lo está el de la región de Murcia. Así, expresado por su presidente, incluso en el reciente acto inaugural de inicio de curso escolar 2013-2014, señalando la apuesta de nuestra región por un sistema educativo de calidad, abierto, plural, participativo, en un entorno de formación integral y de igualdad de oportunidades de acceso. Señorías, a todos nos gustaría tener recursos ilimitados. Sin embargo, en todos los ámbitos, educativos, nacionales, internacionales, se considera un error tradicional asociar mayor gasto con más calidad. Las estadísticas de la OCDE revelan que España tiene un gasto educativo por alumno superior a la media, una ratio menor de alumno por profesor y, sin embargo, duplica las tasas medias de abandono escolar y registra unos resultados en lengua, matemática o conocimientos científicos muy por debajo de la media, como ponen de manifiesto los sucesivos informes PISA. Lo que les quiero transmitir en esta comparecencia es que nuestra responsabilidad como gobernantes es gestionar con la máxima racionalidad, eficiencia y eficacia el presupuesto público que se nos confía, para desarrollar precisamente esas políticas educativas y de empleo que la región necesita en estos momentos. Aún así, déjenme llamar su atención sobre algunos datos que deben conocer y dicen mucho de la apuesta de este Gobierno. Uno de cada tres euros del presupuesto regional se dedica a educación, universidades y empleo. Un 30% del presupuesto de 2014 es gestionado por esta consejería. Vamos a invertir 1.255 millones de euros con voluntad inequívoca de apostar por la mejora de nuestro sistema educativo, la formación universitaria y no universitaria, orientada hacia nuestro mercado laboral y las medidas para promover empleo en la región de Murcia. Déjenme repetirlo. Uno de cada tres euros de todo el presupuesto regional, 1.255 millones de euros. Estamos hablando de una gran apuesta responsable y decidida de este Gobierno por los aspectos más sensibles de nuestra sociedad. Más de un 31% del presupuesto regional para esta consejería y, si miramos solo la parte relacionada con la educación, hablamos de casi un 30%, lo que supone el mayor porcentaje que ha destinado la comunidad autónoma a este ámbito de gobierno, de gestión, desde que tenemos las competencias en educación. Sin duda alguna, estos presupuestos son nuestra mejor herramienta para traducir en acciones nuestros objetivos, nuestros retos políticos, nuestros retos sociales, siendo más eficaces en los medios y más eficientes en los resultados. El presupuesto total de la Secretaría de Educación, Universidad y Empleo para el 2014 asciende a esos 1.255 millones de euros, 322.245 más concretamente. Y si seminamos los presupuestos por capítulo, el capítulo 1 está dotado con más de 754 millones. El capítulo 2 está dotado con más de 50 millones de euros. El capítulo 3 de gastos financieros e intereses de la Dirección General de Universidades tiene una dotación de cerca de 75.000 euros. El capítulo 4 cuenta con más de 423 millones de euros. El capítulo 6 con casi 22 millones de euros. El séptimo dotado con más de 4 millones y medio de euros. Y el noveno con más de 850.000 euros. Conforme a la estructura de esta consejería, sin incluir las transferencias al servicio de empleo y formación, la distribución presupuestaria queda de la siguiente manera. La Secretaría General se dota de 9,4 millones de euros. La Dirección General de Recursos Humanos y Calidad Educativa con 9,2 millones de euros. La Dirección General de Formación Profesional y Enseñanza de Régimen Especial dispone de 48,3 millones. La Dirección General de Centros Educativos dispone de 916,6 millones de euros. La de Ordenación Educativa y Atención a la Diversidad tiene una dotación de 35,6 millones de euros. La Dirección General de Universidades tendrá un presupuesto de 166,8 millones de euros. La Dirección General de Trabajo, de 9,4. Y, por último, el Servicio de Empleo y Formación de nuestra comunidad autónoma estará dotado de 59,7 millones de euros. Hecha esta introducción de cifras de carácter general, en la que les he informado de la estructura de este presupuesto para el próximo año, me van a permitir que me adentren en el análisis pormenorizado del mismo, para indicarles cuáles son las actuaciones más relevantes que proponemos llevar a cabo con el máximo rigor desde esta consejería. Con respecto a la área educativa, les quiero poner de manifiesto que el presupuesto previsto para el próximo año permitirá seguir avanzando en línea estratégica educativa, iniciada en los últimos ejercicios, y pondrá en marcha nuevas prioridades, incidiendo en aquellos aspectos que expertos de la comunidad educativa, el Consejo Escolar de la región de Murcia y los principales organismos nacionales e internacionales indican como claves para la modernización de nuestro sistema educativo. Vamos a mejorar nuestra extensa red de centros educativos, conformada por más de 700 colegios e institutos de educación secundaria, para que se adecúen y respondan a las necesidades actuales. Para ello, realizaremos importantes inversiones, tanto en mejora como en la construcción de nuevas infraestructuras escolares. Una vez financiadas las obras de recuperación de los centros de Lorca dañados por el SEIMO, la mayor parte de ellas finalizadas y otras en proceso de reparación y finalización, se van a poner en marcha nuevas inversiones. Expondré a continuación las actuaciones previstas. Por un lado, la inversión en obras y, por otro, la inversión en mejoras y en equipamiento de centro, apostando por un modelo sostenible tanto en la dimensión económica como medioambientalmente. A ello vamos a destinar una cuantía que supera los 21 millones de euros, destacando un incremento de más del 14% en capítulo sexto con respecto al ejercicio 2013. Con este presupuesto se finalizarán las obras de los institutos de enseñanza secundaria Ramón Arcas y Ross Giner. Se construirá un moderno y funcional pabellón deportivo para el Instituto de Enseñanza Secundaria Ross Giner e Ibañez Martín, valorado en casi un millón de euros. Y se acometerá la nueva construcción del pabellón infantil del colegio Pasico Campillo, todos ellos en Lorca. Igualmente, en esta dotación para inversiones se acometerán la construcción de nuevas obras como el colegio Escuelas Nuevas del Palmar, en la Aljorra Cartagena, la sustitución del colegio Nuestra Señora de las Merceres en Puebla de Soto de Murcia, el nuevo colegio en Alto Real, Molina Segura, la demolición y nueva obra en el Miguel Medina de Archena, la ampliación de una línea en Juan XXIII de Ranero, en Murcia, la ampliación del pabellón de primaria y el comedor de Nuestra Señora de Guadalupe, también en la ciudad de Murcia. Junto a estas actuaciones, que tienen como objetivo el incremento de la construcción o ampliación de los centros educativos de la comunidad en nuestra región, es fundamental hacer referencia al conjunto de actuaciones que se están realizando para llevar a cabo el mantenimiento y mejora de infraestructuras educativas con cargo a la ejecución presupuestaria de 2014. A ello, la Consejería de Educación, Universidad y Empleo va a destinar 1.100.000 euros, lo que supone un 43% más de lo presupuestado el año anterior, un amplio porcentaje destinado a modernización de infraestructuras educativas. Pero tan importante como estas inversiones son aquellas relacionadas con los servicios complementarios o la mejora de la logística en los centros, para optimizar recursos, eficiencia y eficacia en el gasto. Señorías, los servicios complementarios son un elemento fundamental para garantizar el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades en el acceso a la educación de nuestros alumnos. Esta línea fundamental de actuación de mejora de estos servicios va a permitir no solo mantener nuestro compromiso de asegurar con fondos propios presupuestados para el ejercicio anterior, sino mejorar en algunas aspectos, como así lo demuestra el aumento de un 4% en esta partida, que viene a suponer casi un millón de euros más. En la situación actual, el Gobierno regional ha querido garantizar el acceso a estos servicios de las familias con más necesidades, porque este es nuestro compromiso y este es nuestro convencimiento. Así, mientras el presupuesto para gasto de bienes y servicios se consolida respecto al del año anterior, tanto en comedores como en transporte escolar, asegurando el servicio a las demandas existentes, las ayudas de comedor de carácter compensatorio aumentan un 46%. Dinero que servirá para ampliar la cobertura de servicio, becas de comedor escolar a más de mil alumnos, mil alumnos más, con más becas de comedor para el próximo curso escolar. Además, me gustaría resaltar que durante el actual curso escolar, 2003-2014, se mantienen las más de 400 rutas de transporte escolar para dar servicio a cerca de 18.500 alumnos y que en este curso se han puesto en marcha cinco nuevos comedores escolares en los colegios de educación infantil y primaria Pedro Cano del Palmar, Atalaya en Cartagena, Hernández Ardieta en Roldán, Conde de Campillos en Cejín y San Isidoro en Los Belones. Un total de 205 comedores que ofrecerán y ofrecen su servicio diariamente a cerca de 12.300 escolares. En materia de ayudas para material escolar, la consejería incrementa en 2014 su aportación un 12% respecto al ejercicio anterior, un importante esfuerzo presupuestario que se complementa con el que realiza el ministerio para llegar a la cantidad de 4.200.000 euros. Junto a este esfuerzo destacamos el que realizamos para mejorar los bancos de libros, el acceso a la formación mediante el formato digital y la implementación de nuevas y mejores herramientas de administración electrónica. Queremos que todas estas ayudas y becas para las familias, para los estudiantes, se tramiten con agilidad, reduciendo la carga administrativa y, por tanto, reduciendo costes y procedimientos. Para ello, nuestro compromiso es la puesta en marcha durante 2014 de un nuevo sistema de gestión de ayudas y becas para estudiantes, de forma que se puedan tramitar todas de forma telemática. Pero lo que es más importante, que la resolución de las mismas se produzca antes de que las familias acometan los gastos relativos a tales ayudas. Insisto, las familias sabrán que tienen la ayuda, la beca concedida, antes de acometer el gasto. Este compromiso requiere de un esfuerzo de simplificación, de reducción de trámite, de articulación de nuevos procedimientos para hacer nuestra Administración más fácil y cercana a los ciudadanos. Con el objetivo de optimizar el uso de los recursos disponibles, se va a establecer un plan de eficiencia energética en centros educativos, que va a permitir reducir sustancialmente el coste energético de nuestra red de centros. En los primeros prediagnósticos que se han realizado, en varios de ellos, los expertos nos indican una estimación, una posible reducción de coste energético en torno al 20 por ciento. Y lo que se pretende con este plan es reinvertir ese ahorro económico en nuevos programas para la mejora de los centros, programas también de eficiencia y compromiso medioambiental. Señorías, la educación tiene, entre otras, la virtualidad de actuar como instrumento corrector de los desequilibrios sociales. O lo que es lo mismo, posibilita la igualdad de oportunidades, para que quienes provengan de medios sociales desfavorecidos puedan labrarse un porvenir acorde con su vocación y sus capacidades. De ahí que resulte inexcusable el acceso universal al sistema educativo. Nuestra educación, por tanto, no debe fundamentarse en un trato estandarizado, homogéneo, indiferenciado, sino que debe dar respuestas distintas para cada tipo de alumnado y aportar una interpretación correcta de la idea de igualdad de oportunidades, basada en la atención personalizada a cada alumno, sea cual sea su situación o circunstancia. Esta consejería va a seguir apoyando y priorizando el desarrollo de todas las medidas positivas de carácter compensador necesarias para garantizar el principio de igualdad de oportunidades en la educación, apostando por una escuela inclusiva de todos y para todos. Seguiremos trabajando por desarrollar todas las medidas de carácter compensador necesarias para garantizar el principio de igualdad de oportunidades, con la intención de que las desigualdades y desventajas sociales o culturales no se conviertan en desigualdades educativas. Intensificaremos los programas de refuerzo curricular, de diversificación curricular, de refuerzo instrumental básico, de español para extranjeros, de apoyo específico para alumnos con dificultades sensoriales auditivas, con aulas de vida, aulas de taller y aulas ocupacionales. Además, ampliaremos el número de centros con aulas abiertas especializadas. Vamos a evaluar los programas de desarrollo curricular para el alumnado de altas capacidades e iniciaremos una nueva actuación para la mejora de los aprendizajes de carácter compensador, cuyo objetivo será dar apoyo en horario de tarde en las áreas matemáticas, lengua, castellana y literatura a alumnos de segundo a sexto de primaria, con dificultades de aprendizaje que procedan de un ámbito social desfavorecido y que presenten riesgo de abandono escolar. El abandono escolar temprano es una de nuestras principales preocupaciones. Junto con el Consejo Escolar de la Región de Murcia hemos venido analizando las causas y motivos, así como las recomendaciones que trasladan desde este aspecto reconocidos a expertos nacionales e internacionales. Sus reflexiones las hemos hecho propias y, junto con las abordadas en la Mesa Regional de Absentismo, han dado lugar a la definición del segundo Plan Regional contra el Absentismo y Abandono Escolar. En el año 2014 pondremos en marcha un nuevo plan con actuaciones de diversa naturaleza y de carácter preventivo. Contaremos para ello con la colaboración de diversas entidades y administraciones públicas, entre ellas, permítanme que destaque a los ayuntamientos de la región, como agentes fundamentales de la atención educativa. Les referiré brevemente a algunas de ellas, como son los planes de acogida, intervención del profesor técnico del servicio a la comunidad, control de asistencia en clase, realización de protocolos de derivación, orientación al profesorado, asesoramiento a ese profesorado y su familia, entre otros. Desarrollaremos programas para el fomento de la excelencia académica, como el Bachillerato de Investigación, el Bachillerato Internacional, el de doble titulación francés-español, los premios extraordinarios de bachillerato, congresos y convocatorias de jóvenes investigadores e incorporaremos por primera vez un reconocimiento a la excelencia educativa en educación secundaria obligatoria. Desde el Gobierno regional de Murcia se lleva años prestando una especial atención a la enseñanza y al aprendizaje de lenguas extranjeras. Uno de cada tres colegios en la región es actualmente bilingüe y más de la mitad de los centros de educación secundaria también lo son. A pesar de ello, hoy más que nunca somos conscientes del carácter prioritario de este objetivo y de que el mejor modo de modernizar el aprendizaje en idiomas pasa por un proceso educativo precoz y a lo largo de la vida. Esta prioridad queda reflejada en los presentes presupuestos, con un incremento del programa bilingüe en un 43% y el incremento prácticamente al doble en la partida de auxiliares de conversación. En el curso 2014-2015 tenemos el objetivo de que se extienda a 65 centros de enseñanza bilingüe infantil, primaria y secundaria. Esto supondrá que habrá enseñanza bilingüe en 21 centros de infantil, 173 de primaria, 113 de secundaria, lo que supone llegar a más de 41.000 alumnos, 10.000 más que en la actualidad. Estamos trabajando en la elaboración de una estrategia de fomento del plurilingüismo que se articula en tres ejes fundamentales. La mejora en la competencia lingüística de nuestro alumnado, la mejora en la competencia lingüística de los docentes y la oferta de recursos y materiales didácticos para el fomento del plurilingüismo. Vamos a socorrenos. Es necesario que nuestros alumnos desarrollen su competencia comunicativa en varias lenguas y que sean capaces de conocer otras culturas diferentes a la propia. Nuestro objetivo es que todos nuestros alumnos finalicen la educación primaria habiendo adquirido un nivel de competencias que les permita comunicarse en situaciones muy cotidianas con expresiones de uso frecuente y utilizando vocabulario y gramática básica. Y que los alumnos finalicen en educación secundaria obligatoria capaces de desenvolverse con naturalidad en los países de habla, de lengua, de objeto de estudio, de su formación en estos años. En este fin hemos desarrollado de forma experimental para este curso 2013-2014 un programa de inversión lingüística en inglés para alumnos del segundo ciclo de educación infantil en seis centros de nuestra región con el objetivo de potenciar su dominio de la lengua inglesa, dada la facilidad para el aprendizaje de un idioma que tienen a estas edades tan tempranas. Por otra parte, también contemplamos un claro compromiso con los docentes de nuestro sistema educativo. El prestigioso informe McKinsey señala que el nivel educativo de un país depende de la formación, motivación y aprendizaje permanente de sus profesores. No me cansaré de repetir que la mejor garantía de calidad de nuestro sistema la dan nuestro profesorado. Ellos son la pieza clave del sistema. Por eso, para el próximo curso seguiremos dotando a nuestro centro del profesorado de docentes con la máxima profesionalidad necesarios para atender a los alumnos que se incorporen a los nuevos centros y a los que continúen en ellos. Entrando en el análisis de los recursos humanos, les diré que el capítulo uno de personal se va a destinar a algo más de 738 millones de euros, un presupuesto muy importante, muy significativo. Ofreceremos a los docentes una amplia y adecuada oferta de formación para que la permanente actualización de sus conocimientos y de su metodología, centrándose principalmente en la formación en tecnologías de la información y las comunicaciones y en idiomas, permita realizar acciones formativas para más de 10.000 docentes. En cuanto a la red de formación del profesorado, se ha sentado la base para la puesta en marcha de único centro de profesores y recursos de la región de Murcia, que permitirá una gestión más moderna y orientada hacia la eficiencia y eficacia en la formación del profesorado. En relación con los proyectos europeos, tengo que decirles que vamos a poner en marcha una oficina de asesoramiento en proyectos europeos educativos en la consejería. Este servicio coordinará, difundirá, asesorará y, sobre todo, apoyará a todos los centros y unidades administrativas de la consejería para fomentar su participación en este tipo de proyectos e iniciativa europea, aprovechando al máximo las oportunidades que nos van a brindar el nuevo escenario Europa 2020 y las nuevas líneas europeas para la movilidad educativa y docentes marcadas en las convocatorias Erasmus+. Otras líneas fundamentales que vamos a desarrollar son las del fomento de las tecnologías de la información y la comunicación y la mejora en la evaluación y calidad de los procesos, de los resultados o de la organización en su conjunto. Respecto a las tecnologías de la información y la comunicación, durante el próximo curso vamos a continuar desarrollando múltiples actuaciones y proyectos. Por anunciar alguno de ellos, ampliaremos el proyecto de enseñanza 21, de inversión digital integral en la escuela, con al menos 20 nuevos centros que se sumen a este programa. Como saben, este curso ya ha iniciado, contamos con 25 centros que ofertan un modelo de enseñanza íntegramente digital a los alumnos de primero de ESO y que han permitido que más de 1.200 alumnos hayan optado por este modelo. Por lo tanto, el próximo curso tendremos 45 centros ofertando el modelo digital a los alumnos, pudiendo llegar a 80 grupos con más de 2.000 alumnos. Mejoraremos las tres plataformas de espacios virtuales de aprendizaje, la del profesorado, la de formación a distancia y la de alumnado, con más de 2.300 profesores utilizándola y más de 37.000 cursos ofertados. Desarrollaremos nuevas aplicaciones informáticas que permitan la simplificación de los procesos de comunicación con los centros educativos y la gestión económica de los mismos. Y en cuanto a la calidad de nuestro sistema educativo, permítame indicarles que llevamos varios años realizando en todos los centros de nuestra comunidad autónoma las denominadas pruebas de diagnóstico, en cuarto de primaria y segundo de la ESO. El informe español Panorama de la Educación, indicadores de la OCDE 2012, señala que en las últimas décadas las pruebas y evaluaciones nacionales han adquirido una gran importancia y no solo como medidas de control del rendimiento del alumnado y de la certificación académica, sino como instrumento de rendición de cuentas y de medición, monitorización de la calidad del sistema educativo. El próximo curso, nuestra comunidad autónoma se va a realizar una evaluación de diagnóstico que se centrará en la competencia lingüística en castellano y en idioma extranjero, tanto en primaria como en secundaria. Tengo que destacar el interés mostrado por los centros en la implicación en el sistema de mejora educativa, con muy buena acogida, al procedimiento de incorporación al modelo de gestión excelencia CAF Educación. Este curso se han sumado 13 nuevos centros a la red de centros de excelencia de la región de Murcia, ya son 38, un modelo, insisto, que les guiará en la elaboración de planes de mejora, cartas de servicio y certificación de la calidad. Señorías, otra de las prioridades del Gobierno es realizar una formación de calidad, de orientación práctica, que permita una cualificación laboral del alumno suficiente para integrarse en el mercado laboral y progresar en su trabajo. Una formación claramente orientada al mercado laboral, al empleo. El impulso de la formación profesional en estos últimos años ha supuesto cuantiosos esfuerzos y ha propiciado un crecimiento significativo del número de alumnos matriculados en formación profesional y un aumento en la oferta de plaza muy por encima de la media nacional. En este sentido, les quiero significar que el presupuesto de formación profesional para el año 2014 va a permitir mejorar la oferta formativa. El primer objetivo que planteamos en esta materia, en la consejería, es apostar decididamente por la formación profesional para el empleo, de utilidad para la empresa. Queremos que todo el que estudie formación profesional tenga más y mejores posibilidades de emplearse y autoemplearse. Trabajaremos por el fomento del emprendimiento, el desarrollo de habilidades emprendedoras y empresariales en todas las titulaciones y también en incrementar los resultados en los programas de FP Empleo y FP Emprende. Pondremos en marcha iniciativas que incidan en mejorar la actitud innovadora, creativa y competitiva de los alumnos de formación profesional. El segundo de los objetivos que nos marcamos es el de orientar más la formación profesional a lo que demanda el mercado regional, pero sobre todo a los sectores empresariales en los que tenemos capacidades competitivas superiores para competir en mercados globales. Como saben, en nuestra región tenemos sectores que son líderes en España e incluso en Europa y que compiten con éxito en mercados internacionales. Esto lo demuestran las cifras de exportación que han venido mejorándose en algunos sectores durante los últimos meses especialmente. Y, por otro lado, otros sectores emergentes en donde tenemos condiciones para poder ser competitivos en el futuro. Se está trabajando en la región para definir la estrategia de especialización inteligente, que permitirá poner el foco en sectores empresariales emergentes, fuertes, competitivos. Queremos que, una vez estén identificadas las prioridades sectoriales regionales, nuestra FP ponga también el foco en estos sectores. En este sentido, vamos a implantar 14 ciclos nuevos en diversas familias profesionales, sanidad, actividades físicas y deportivas, comercio y marketing, informática y comunicaciones, instalaciones y mantenimiento, servicios socioculturales y a la comunidad, entre otros. En total, 450 nuevas plazas. Trabajaremos de la mano de los principales sectores empresariales para ir adaptando nuestra oferta a las necesidades reales de nuestra industria y de nuestro tejido productivo. Relacionado con esto, quiero destacar nuestra gran apuesta por desarrollar la formación profesional dual. Como sabrán, se trata de una fórmula formativa que combina la formación tradicional con la formación en entornos empresariales reales, lo que aumenta sustancialmente los índices de empleabilidad. Con la formación profesional dual se pretende que la empresa y el centro de formación estrechen sus vínculos aún en esfuerzos y favorezcan la inserción del alumnado en el mundo laboral. Una apuesta que se concreta con la implantación de 12 nuevos títulos, 12 nuevos ciclos en esa oferta dual, que se suman a los 12 ya existentes en el actual curso académico y en el que participarán más de 400 estudiantes y 200 empresas. Este curso se han puesto en funcionamiento incluso dos ciclos formativos nuevos de carácter bilingüe, comercio internacional, en el Instituto de Enseñanza Secundaria Castillo Puche de Yecla y desarrollo de aplicaciones web en el José Planes, siendo la oferta total de ciclos bilingües en la región de seis. Los módulos profesionales impartidos en lengua extranjera contribuyen significativamente a la mejora de la competencia lingüística y aumentan las posibilidades de inserción laboral de nuestros alumnos. Por ello, vamos a elaborar una orden, una orden específica que regule y aumente la oferta de ciclos formativos bilingües. También trabajaremos para que todos los nuevos ciclos formativos en la región tengan en su currículum al menos el módulo de lengua extranjera inglés. Seguiremos elaborando los currículos de los ciclos en la región de Murcia de forma que posibiliten al alumnado obtener doble titulación al mismo tiempo. Un aspecto especialmente demandado está, además, relacionado con el reconocimiento profesional de las competencias. Nos referimos a aquellas personas que disponen de una experiencia profesional demostrable, pero que carecen de título equivalente. Vamos a impulsar nuevas convocatorias desde el denominado procedimiento de reconocimiento, evaluación, acreditación y registro de competencias profesionales, para que cada vez más personas y más trabajadores se beneficien de este reconocimiento. Entrando al análisis del ámbito universitario, les diré que su presupuesto asciende a 166,8 millones de euros. Ha sido una prioridad para el Gobierno regional. Se ha establecido teniendo en cuenta las necesidades financieras de las universidades públicas de la región, con el fin de garantizar la viabilidad económica y el óptimo funcionamiento tanto de la Universidad de Murcia como de la Universidad Politécnica de Cartagena. Nuestras instituciones de educación superior siguen demostrando, una vez más, su compromiso, responsabilidad con los tiempos que vivimos y su altísima implicación con la región de Murcia, con los murcianos, no solo manteniendo sus servicios, sino manteniendo su oferta de plazas para dar respuesta a la demanda existente y superando, una vez más, su máximo registro en el número de alumnos. A través del programa presupuestario de universidades, se financia el funcionamiento general de las universidades, incluidos personal y mantenimiento operativo de todos los servicios universitarios. Para el año 2014, es compromiso de esta consejería que las universidades, aun contribuyendo a las medidas generales de contención del gasto, conserven la dotación necesaria para el mantenimiento del profesorado y del personal de Administración y Servicios. Mantendremos la ejecución del plan de pagos vinculado al reconocimiento de la deuda que se realizó a finales de 2011. Esto quiere decir que, para 2014, las universidades recibirán, además de la subvención nominativa, un total de 8,6 millones de euros adicionales a la anualidad correspondiente a los préstamos reembolsables vinculados al proyecto de conversión a campus de excelencia internacional. En total, 9,5 millones de euros adicionales que esta comunidad aporta en 2014 para el sistema público universitario de educación superior. Se mantiene la partida para el convenio con la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación, ANEC, sobre las universidades y la Administración autonómica, por el que se enfrentan en este curso a los primeros procesos de renovación de la acreditación de titulaciones. El programa Acredita se iniciará a nivel piloto con nueve titulaciones de las tres universidades de la región y este proceso será clave para lograr que, en años sucesivos, la acreditación de todas las titulaciones implantadas, resultado al que debemos aspirar para garantizar la calidad del sistema en la oferta educativa universitaria establecida en esta región, sea un hecho. En relación a la financiación del campus de Lorca, que se incluyen tres partidas, una para gastos de funcionamiento, otra para las titulaciones impartidas por la Universidad de Murcia y otra para las titulaciones impartidas por la Universidad Politécnica de Cartagena, y todo ello en consonancia con el compromiso de esta comunidad con la formación universitaria de calidad en el ámbito de las ciencias de la salud. En otro sentido, mantendremos nuestro compromiso de colaboración y cofinanciación junto con el Ministerio de Educación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, como saben, de titularidad estatal, pero que continuaremos colaborando con la misma, igual que lo haremos con reales academias y asociaciones académicas y culturales, del ámbito de nuestra responsabilidad. Permítanme que destaque ahora tres medidas concretas en el ámbito universitario. La primera de ellas es la determinación de no efectuar ninguna disminución de las partidas destinadas a inversiones para infraestructuras en nuestras universidades. Nuestra intención es garantizar la viabilidad de los proyectos que ya se han puesto en marcha, de manera que los fondos que se mantienen para 2014 sean el suelo a partir del cual esta consejería define sus aportaciones al capítulo de inversiones de las universidades para los próximos años. Además, esta medida se acompañará de facilidades para la redistribución de las partidas presupuestarias, así como el estudio de posibilidades para aumentar los periodos de carencia para la devolución de los préstamos reembolsables concedidos a las universidades en distintas convocatorias. En segundo lugar, se introduce una nueva partida específica destinada a acciones vinculadas al impulso del proyecto de conversión a campus de excelencia internacional, Campus Mare Nostro. Entendemos que esta alianza estratégica de nuestras universidades públicas está perfectamente incardinada con la estrategia de especialización inteligente que tiene que implementar nuestra comunidad autónoma. Ello nos permitirá optar a financiación en el marco de fondos europeos de desarrollo regional y a las convocatorias ligadas al programa Horizonte 2020 de la Unión Europea. Esta medida supone, por tanto, un refuerzo en la promoción de la cooperación entre las universidades para ofrecer títulos más completos a través del análisis de su propio potencial académico, estableciendo sinergias para que esta oferta formativa sea atrayente de cara al estudiante nacional e internacional. Y, en tercer lugar y último, señalar el compromiso de esta consejería con los estudiantes universitarios. En estos momentos tan complejos, la partida para becas y ayudas propias al estudio se incrementa un 45%. Las dificultades económicas de las familias no pueden ser el pretexto para que los buenos estudiantes dejen de formarse en nuestras universidades públicas. Este aumento en la dotación económica va de la mano de la creación de un grupo de trabajo para el seguimiento de casos excepcionales de estudiantes en riesgo de exclusión del sistema universitario. Pese a que esta comunidad autónoma sigue manteniendo unos precios públicos en las tasas universitarias en los rangos más bajos del panorama nacional, con un aumento ligado al IPC, incluso por debajo, como ha sido el caso de este curso 2013-2014, se considera prioritario un seguimiento casi personalizado para los estudiantes con dificultades. Lo más importante de esta partida para las universidades es que gozan de total credibilidad. Son presupuestos que, como ha sucedido hasta ahora, se elaboran en un ejercicio de extremo realismo, de forma que se conviertan en un marco estable, marco que deberá ser el punto de partida de una senda de crecimiento y que estará basado en el cumplimiento de objetivos de excelencia académica y en la búsqueda de la máxima eficacia en la gestión de los recursos. Señorías, entro ahora al análisis del área laboral, remarcando el interés del Gobierno de que el tránsito de los jóvenes hacia la edad adulta y su incorporación a la vida laboral y profesional se produzca de forma gradual, progresiva, basada en una cualificación con el manejo de conocimientos, competencia y destreza, imbuyéndose también el espíritu emprendedor y valores como el esfuerzo, el trabajo, la convivencia, que tan útiles han de serles. Y comienzo apostando decididamente por el apoyo a las cooperativas, a la economía social, a las sociedades laborales. Apoyo claro e inequívoco que queda reflejado en el pacto regional por la economía social firmado entre el Gobierno y las principales organizaciones representativas en esta materia. En 2014 apoyaremos la creación de estas formas empresariales y el crecimiento de las existentes con una partida de 4 millones de euros. En concreto, se ha presupuestado aproximadamente 1.300.000 euros destinados a incentivar la incorporación de nuevos socios, de desempleados o trabajadores por cuenta ajena de las propias cooperativas o sociedades laborales, con subvenciones que oscilan entre 7.000 y 11.500 euros por cada socio incorporado. Igualmente, se ha presupuestado 400.000 euros para incentivar las aportaciones a capital social realizadas por los socios de ambas fórmulas empresariales, consiguiendo, es así, el efecto de fortalecimiento de las mismas. La ayuda contemplará una cantidad que podrá alcanzar el 25% de tal aportación si la misma supera los 3.000 euros. Y también cabe reseñar que se haya presupuestado más de un millón de euros como apoyo a las inversiones en activos fijos que realizan estas empresas. En concreto, se podrán subvencionar hasta cuatro puntos del tipo de interés de préstamos por la adquisición de activos fijos materiales, ayuda compatible con una subvención a fondo perdido de hasta el 20% de la inversión realizada. Como novedad para este año, se ha previsto un nuevo proyecto, dotado al menos de 80.000 euros, con el que se pretende abrir una nueva línea de ayuda a cooperativas, sociedades laborales, en sus gastos de constitución y gestión inicial, para hacer más fácil los inicios de los emprendedores en estas fórmulas empresariales. Esta nueva medida se une a la modificación que se llevó a cabo en ley autonómica de cooperativas, como recordarán perfectamente, y supuso la reducción al número de dos en el número mínimo de socios que serían necesarios para la constitución de las mismas. La conjunción de estas dos iniciativas da como resultado que hemos conseguido establecer un marco idóneo para la consecución flexible asistida de mayor número de cooperativas. Los emprendedores murcianos van a estar en la mejor disposición para iniciar su andadura profesional bajo esta fórmula profesional. Esta fórmula empresarial. La consejería igualmente destinará presupuesto para ofertar un servicio de calidad en intermediación y resolución de conflictos laborales, tanto propio como los ofrecidos por los agentes sociales más representativos, ya que el diálogo social ha sido y seguirá siendo pieza fundamental y determinante del modo de actuar de esta consejería y del Gobierno del que forma parte en la fijación de objetivos y en la manera en la que hay que alcanzar los mismos. Hemos manifestado en múltiples ocasiones que la prevención de riesgos laborales es y seguirá siendo un objetivo esencial. La disminución de los accidentes laborales, las enfermedades profesionales o la consecución de centros de trabajo seguros y saludables seguirá guiando nuestros pasos y todos nuestros esfuerzos. En materia de sensibilización, en 2014 realizaremos la campaña Crece en Seguridad, promoviendo las prácticas preventivas en más de 350 centros educativos de absolutamente todos los municipios de la región de Murcia. Igualmente, reforzaremos nuestra colaboración con las universidades en la impartición de la formación superior en esta materia y en los proyectos de investigación para la prevención de riesgos laborales iniciados en años anteriores. Por lo que, respecto al servicio de empleo y formación, tenemos que destacar que vamos a incrementar el presupuesto destinado a políticas activas de empleo y no solo en el porcentaje que aparece reflejado en estos presupuestos, en este borrador de presupuestos, sino que antes de que finalice el año, este se verá incrementado de una manera notable e importante, como más adelante les explicaré. El objetivo fundamental que nos marcamos para alcanzar la máxima eficacia y eficiencia en la utilización de los recursos públicos, destinados, en este caso, a facilitar la inserción laboral de los trabajadores desempleados, es que ese compromiso favorezca un mercado laboral estable, seguro, cualificado y cohesionado, capaz de atender puentes que faciliten la inserción laboral. En ese sentido, para 2014 hemos fijado una serie de prioridades que persiguen estos objetivos, tendentes a mejorar la orientación profesional, la formación de los desempleados, medidas que tienen como finalidad última incrementar su empleabilidad, de manera que estén plenamente capacitados para incorporarse al mercado laboral. A ello contribuirá el perfeccionamiento de los mecanismos de intermediación laboral, materia en la que estamos trabajando intensamente con una nueva carta de servicio al ciudadano, en la que nos comprometemos a prestar la mejor atención y el servicio de orientación laboral que los ciudadanos demandan. Por otro lado, impulsaremos decididamente el programa de fomento del autoempleo, con una importantísima dotación económica a la formación. Todo lo anterior, sin menoscabo de la atención que venimos prestando a aquellos colectivos que con más intensidad están padeciendo los efectos de la crisis, como es el caso, por ejemplo, de los jóvenes o personas discapacitadas. En este sentido, en los presupuestos 2014 adquiere especial relevancia el programa de empleo juvenil, programa que nace del trabajo y el acuerdo unánime de todos los grupos políticos de esta Asamblea y que supondrá, sin duda, una actuación contundente y sin precedentes para combatir la alta tasa de desempleo de nuestros jóvenes. El programa que se ha diseñado asistirá al joven en todo el proceso de acceso al mercado laboral. Le acompañaremos activamente en la búsqueda de empleo, le orientaremos, formaremos adecuadamente, conforme a las exigencias y las demandas del mercado. Le acompañaremos en la búsqueda de una primera experiencia laboral y generaremos oportunidades de empleo a través de un potente sistema de incentivos a su contratación. Y, cómo no, apoyaremos también su iniciativa y espíritu emprendedor a través de las ayudas al autoempleo. Créanme que se trata de un programa sin precedentes y que, con una dotación económica extraordinaria, que, sin duda, tendrá un importante efecto positivo entre la empleabilidad de nuestros jóvenes. Pero, antes de entrar a valorar las principales líneas de actuación de este programa, sí considero muy importante señalar que las políticas activas de empleo que vamos a desarrollar en 2014 están orientadas necesariamente a la consecución de ciertos objetivos. No podemos obviar que los resultados de las comunidades autónomas en el Plan Anual de Políticas Activas de Empleo, según acuerdo de la Conferencia Sectorial, serán evaluados periódicamente. Esto es un dato muy importante. Para ello, se utilizará una serie de indicadores, de manera que el 40% de los fondos que se distribuirá en función del grado de cumplimiento de cada comunidad autónoma respecto a los objetivos fijados en el año anterior. De esta manera, se podrán ampliar las consignaciones de determinadas partidas sobre lo presupuestado inicialmente. Entrando al detalle de las actuaciones para el próximo ejercicio en materia de empleo y formación, podemos hacer referencia a las siguientes. El programa de asesores personales de empleo se intensificará, persiguiendo su universalización, prestando orientación profesional a los desempleados, mediante itinerarios personalizados de inserción, realizando tareas de evaluación y seguimiento en su empleabilidad y en la mejora de competencias de acompañamiento activo en la búsqueda del empleo. La integración de todas las actuaciones de orientación en la renovada plataforma de orientación laboral ha mejorado ostensiblemente la gestión y la capacidad de este servicio. En el presente año se han incorporado más de 35.000 nuevos demandantes en los servicios de orientación, mientras que se han realizado más de 60.000 actuaciones de seguimiento. Llevaremos a cabo una mejora del servicio de intermediación laboral, con el objetivo de simplificarlo, haciéndolo más eficiente para la búsqueda del empleo y seleccionando perfiles por parte de los empleadores que, con un sistema ágil y de una comunicación fluida. Por ello, continuaremos impulsando la colaboración público-privada a través de convenios con empresas para la realización de prácticas profesionales no laborales y fomentando su difusión mediante los convenios firmados con ayuntamientos. La integración en el mercado laboral de las personas discapacitadas es merecedora de una especial atención en estos presupuestos. Año tras año mantenemos nuestro compromiso de apoyo a los centros especiales de empleo, en los que se consigue proporcionar a las personas con discapacidad la realización de un trabajo productivo y remunerado adecuado a sus características personales y que facilite su integración en el mercado laboral. Por ello, se mantiene nuestro apoyo a los centros especiales de empleo donde desempeñan su labor profesional unos 900 trabajadores discapacitados. Seguiremos impulsando los programas de empleo con apoyo y los gabinetes de orientación laboral como vía de acceso al mercado ordinario de trabajo. Apoyaremos la contratación indefinida en el mercado ordinario de trabajo a las personas que padecen algún tipo de discapacidad con una dotación de más de tres millones de euros, subvencionando más de doscientos contratos. Gran protagonismo van a adquirir en 2014 las políticas activas para fomentar el autoempleo, tanto las de carácter general como las destinadas a los jóvenes menores de treinta años, tratando de facilitar que muchos ciudadanos de esta región puedan pasar del desempleo al autoempleo. No se trata simplemente de dar una ayuda económica a fondo perdido para un determinado establecimiento de trabajadores autónomos, sino prestarles un asesoramiento y una ayuda integral a través de todos los recursos de esta comunidad autónoma. Para ello, contamos con los servicios del sistema de apoyo y emprendimiento, la oficina del emprendedor y las actuaciones diseñadas en el marco del Plan Regional de Apoyo a Emprendedores. Nuestro objetivo es que ningún proyecto, idea o iniciativa se quede centralizar por falta de orientación o asistencia. Destinaremos desde el Servicio de Empleo y Formación más de diez millones de euros al fomento del autoempleo. Y en relación a la colaboración con los distintos ayuntamientos de la región, la red de agentes de desarrollo local posibilitará llegar con políticas activas de empleo a los distintos municipios. La dotación presupuestaria, inicialmente destinada al programa mixto de empleo y formación, las conocidas como escuelas-talleres o talleres de empleo, también será susceptible de verse incrementada antes de que finalice el año, ya que bajo el criterio de la máxima eficiencia en los recursos públicos conseguiremos llegar a más desempleados y poner en marcha un año más otra línea de acción ya tradicional en la que formamos y empleamos tanto a jóvenes como a mayores. Para el municipio de Lorca vamos a conseguir que finalmente se ponga en marcha el programa Lorca Más Empleo, en el que lo importante no son los 600.000 euros que refleja la correspondiente partida presupuestaria, sino que, al tratarse de fondos propios de la comunidad autónoma y, gracias al compromiso acordado con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, la partida final para este próximo año destinada a Lorca será de tres millones de euros para llevar a cabo proyectos de empleo y acciones formativas que redunden en un beneficio social para el municipio de Lorca. En el ámbito de la formación para el empleo, en 2014 será el año en el que la oferta formativa destinada a la obtención de titulaciones oficiales, o sea, certificados de profesionalidad se consolide como la principal herramienta para la mejora de la cualificación y la empleabilidad de los trabajadores desempleados. Por lo tanto, se alcanzará una oferta que supere el 80% del total, consiguiendo así que la inmensa mayoría de quienes se forman obtengan al final de dicha formación una titulación oficial que, además de tener validez en todo el territorio nacional, les abrirá nuevos caminos de formación, al ser convalidable con la obtención de los títulos de técnico o técnico superior de formación profesional del sistema educativo. Y también en esta misma línea de obtención de certificado de profesionalidad, el próximo año vamos a facilitar y fomentar la formación vinculada a dichos títulos a través de los planes de formación dirigidos a trabajar. Gracias. 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 Gracias.